¿Qué necesitan los niños? Esa es una pregunta trampa, ¿no? Que habéis ido ahí a pillar... Pues bueno, lo que un niño necesita, digo yo, que dependerá también del niño, ¿no? O sea, que no es lo mismo un niño, a lo mejor que niño sea de Ponferrada por ahí del norte, otro niño que sea a lo mejor más del su, tipo Barbate. Lo que los niños necesitan, está claro, la música. Súper cal y fragilístico, espial y doso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Un niño de campo que otro de ciudad, uno a lo mejor que sea del mar, un niño así salvaje de la montaña. Un niño necesita la última videoconsola, con su niño envolvente. ¡Ay, que te muevo! ¡Ay, que te muevo más! Yo lo tengo clarísimo. Lo que necesita un niño, lo que más necesita un niño son entradas para el derbi. El clásico, el partido del siglo, el Madrid-Barça. Pero el sitio es bueno, ¿eh? Que con los críos no hay que escatimar en esfuerzo ni en dinero. Los niños de hoy, que lo tienen todo, lo que necesitan es saber lo que cuestan las cosas. Y eso cómo se consigue, me dirás. Es construyendo una máquina del tiempo que les lleva a la época más dura de la historia. ¡El medievo! No, los ochenta. Así que ya sabes, si quieres que el chaval te crezca fuerte y sano, llévalo al derbi de la mano. ¿Es o no es lo que necesitan los niños? Lo que necesitan los niños es la última videoconsola del mercado. Así que padres, profesores, gente del mundo, que los niños lo que necesitan es de todo y de nada. Lo que los niños necesitan es que todos, muchas más veces, actuemos como niños. Si abocasemos como un impulso natural, que es compartir, ¿por qué hay en un momento en el que dejamos de hacerlo, acaparamos, no nos preocupamos por el otro e incluso reundimos? Queremos promover la solidaridad de los individuos y de los colectivos de toda la sociedad. Pedimos a las instituciones educativas que ven por una educación que incluya a todos y sea respetuosa con el desarrollo integral de cada persona. Lo que los niños necesitan es que cada uno de nosotros denunciemos las causas que impiden el desarrollo de los más pobres, como la explotación laboral, el control de los recursos, la manipulación de los mercados, la especulación por los precios de los alimentos, la falta de una política fiscal justa. Lo que los niños necesitan es que su familia tenga empleo. La única forma de salir de la pobreza y acabar con el hambre no es con calidad, sino con trabajo. El mejor medio para vencer la pobreza y acabar con el hambre no es la vida de urna, sino hacer que puedan vivir sin ella. Lo que los niños necesitan es que nos preocupemos por exigir el apoyo y el compromiso de las instituciones públicas para que trabajen por el bien común. Desde aquí animamos a todas las personas, las familias y a todas las unidades, a promover nuestro y le damos un responsable y solidario, a revisar nuestras prioridades y a poner a la persona en primer lugar. Somos una generación que pueda acabar con el hambre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!